Ya está todo listo para la implosión de las cuatro torres que quedan en pie del edificio Space el próximo martes 23 de septiembre. La detonación del explosivo será aproximadamente a las 9 de la mañana, por lo que se tomaron medidas especiales para garantizar que el impacto social y ambiental sea el menor posible. Según las autoridades, el proceso de implosión tomará 7 segundos y la nube de polvo se disipará de 7 a 10 minutos con la ayuda de las máquinas de bomberos. Fernando Cifuentes, en el edificio Space, ¿cuál es el panorama a esta hora en ese sitio a cinco días de la implosión? Buenas tardes. Carlos Ignacio, muy buenas tardes. Después de algunos contratiempos por los ruidos y la alarma que generaron incluso la salida de los trabajadores de Atila de la unidad residencial Space, retomó el cronograma ahora sin contratiempos para lo que será la implosión del próximo martes. En las cuatro torres hay personal laborando, adecuando las últimas cargas explosivas, dejando todo listo para que el martes, muy temprano en la mañana, se desarrolle la implosión de cuatro torres, lo último que queda de la unidad residencial de Space. Desde afuera se pueden contemplar a los trabajadores en pisos altos de las edificaciones, adelantando tareas rutinarias, en todo caso, bajo la supervisión de bomberos y del sistema de emergencias. Están atentos y monitoreando para que en cualquier momento, cuando los elementos de seguridad lo impidan, pues salgan los trabajadores para evitar cualquier anomalía. Esta mañana se revelaron los detalles de lo que serán las normas de seguridad para que el próximo martes todo transcurra sin contratiempos y con plenas garantías para los vecinos del barrio Poblado. La decisión de ejecutar el plan de implosión a las nueve de la mañana obedece a que a esa hora no hay mucho viento que esparza el polvo en el sector. A esa hora sonará una sirena para que los empleados y personas que se encuentren cerca de la edificación se retiren de la zona de afectación. Este procedimiento es más sencillo, entre comillas, que lo que se hizo en la fase cinco. El procedimiento más sencillo es porque toda la estructura va a ser demolida. No hay que cuidar ninguna parte de la estructura. Para controlar la nube de escombros se dispondrá de cuatro máquinas de bomberos y se contará con siete ambulancias para atender alguna eventualidad. Por precaución, en la zona se suspenderán los servicios de energía y gas desde las siete de la mañana hasta Nueva Orden. Aunque no se espera que haya sismicidad ni rompimiento de vidrios, cuatro urbanizaciones serán evacuadas. Se espera además que el ruido alcanzado en el momento de la detonación sea de 110 decibeles con una emisión de siete segundos. Ya se trasladaron las mascotas de los vecinos y la noche anterior a la implosión los nidos de animales que habiten en la zona serán espantados con ruido y luz. La flora se cubrirá parcialmente y después de la implosión se regarán y abonarán para evitar el marchitamiento de la zona boscosa. En cuanto a las cuatro quebradas y afluentes cercanos, el personal del área metropolitana monitoreará antes y después la cantidad de oxígeno disuelto y el pH para posibles intervenciones. En materia de movilidad, los cierres de vías se harán desde las siete de la mañana en la carrera 24D entre la transversal superior y la portería de Space. La ruta de buses 134I suspenderá su servicio temporalmente y será reemplazada por la ruta 136I, 133 y 136. Los puestos de seguridad de la policía se abrirán desde las cinco de la mañana para llevar con satisfacción el plan que ha sido socializado desde el 2 de septiembre y cuenta con dos pólizas para cubrir daños colaterales y extra contractuales. La última reunión de sensibilización será mañana a las siete de la noche en la iglesia del Padre Marianito. Allí se resolverán todas las inquietudes referentes al plan de implosión. Aunque la mayoría de las medidas solo comienzan a funcionar el próximo martes cuando sea la implosión, como ustedes pueden ver, ya la llamada loma del Padre Marianito que comunica la transversal superior con Chuscalito está cerrada para el tránsito y para evitar dificultades con gente parqueada observando lo que todavía está en pie de la unidad residencial Space. Gracias.